Estamos en B Nutrition Center y vamos a hablar sobre mitos y leyendas de la alimentación animal. ¿Por qué sucede la coprofagia en los perros? Es decir, ¿por qué mi perro se come las cacas? ¿Ha llevado a su perro a pasear al parque? Acaban de decirle lo guapo y educado que es y de repente le sorprende comiendo heces. Hay varios posibles motivos. Curiosidad, examinar algo que le interesa. Aburrimiento, perros que pasan mucho tiempo solos en contacto con sus heces, pudiendo llegar a convertirse en un hábito obsesivo. Cachorros confusos que intentan destruir las pruebas o como aprendizaje exploratorio. Madres, en la naturaleza comer la caca del cachorro reduciría la posibilidad de que los depredadores encontraran a sus crías. Enfermedades, en las que el perro no es capaz de digerir y absorber la energía contenida en el alimento y vuelve a buscarla en sus deposiciones. En general, son animales muy delgados, con gran apetito y hacen las cacas blandas. O simplemente porque les gusta. Recordemos que los perros son animales carroñeros en origen y que pueden alimentarse prácticamente con todo. Hay razas especialmente propensas como los golden que pueden comerse hasta cosas no comestibles.